Bueno, con respecto a la economía municipal, estoy convencido que hay que darle una vuelta de rosca, estoy convencido que la forma que vamos con los fondos propios del municipio es muy difícil llevar adelante la municipalidad, entonces hay que hacer más eficiente cada peso que entra al municipio. Y cuando digo hacer más eficiente, yo quiero ser claro en esto, que no significa hacer recortes, sino significa gastar bien. Cuando uno habla de gastar bien, no me gustaría que sepa el vecino medianamente cuáles son los fondos que tiene el municipio. En lo último, voy a tomar de ejemplo el año 2018, que es el presupuesto más cercano, que terminamos y que cerramos, para que tengan una dimensión, el presupuesto del año 2018 fue alrededor de 250 millones de pesos, presupuesto por el cual 100 millones de pesos aproximadamente, o sea, 150 millones de pesos se recaudaron propios y exclusivamente de lo que es coparticipación e ingresos por cobro de recaudación de impuestos propios del municipio. 65 millones de pesos se recaudaron por coparticipación y 85 millones de pesos se recaudaron por cobro de impuestos genuinos del municipio. Para dicho, con tal monto, me gustaría aclarar que el municipio tiene alrededor de gastos, en el 2018 un gasto de 122 millones de pesos en sueldo, en lo que hace el monotributista, en lo que hace los contratados, los personales negros, planta permanente y planta política. Entonces, sabiendo que recibimos de cobro de impuestos y de coparticipación 150 millones de pesos y gastamos 122 en personal, los montos que te quedan para poder llevar adelante un parque automotor tan exigente como el que tenemos que tener en Hernando, para poder llevar adelante los servicios que le brindamos a los vecinos, hay que hacer más eficiente el gasto, no puede ser que subcontratemos a gente para que corte el paso, que subcontratemos a la gente, para que barra, que subcontratemos a la gente con costos que después no llegan ni siquiera al trabajador. Entonces, yo creo que cuando digo hacer eficiente, es trabajar codo a codo con el empleado, en poner que el empleado esté contento y que trabaje en el lugar que mejor se desempeñe. No importa el color político que sea el empleado, sino que sirva a los beneficios de la ciudad. Nosotros tenemos que entender que como funcionarios públicos trabajamos para la gente, que como funcionarios públicos somos empleados de la gente. Entonces, cuando hablamos de fondos de la gente, a nosotros el sueldo no nos lo paga la gente, y como tal yo creo que hay que ser claro y hay que poner a disposición, poner a disposición en una plataforma virtual que se sepa cuánto gana el intendente, cuánto ganan las autoridades, que se sepa cuáles son las propiedades a través de una declaración jurada. Cuando entremos en el municipio, uno de los primeros decretos que voy a hacer, va a ser que todo el personal que entre conmigo tenga y declare sus patrimonios. Entonces, una vez que se declaren sus patrimonios, yo quiero que el momento que cada uno nos lo hablamos, porque sabemos que uno con dentro de la función pública, ya sea municipal o provincial, es por un tiempo, al momento en que uno se va, tiene que ser correlativo con los ingresos que tiene cada uno. Porque me parece que es lo que nos lo debemos, lo que le debemos a los vecinos, porque trabajamos para ello y para que las cosas sean claras. Siempre el nuestro de más, cuando estas cosas son claras, le damos tranquilidad al vecino, a transparencia, y por ahí cuando la gente habla de más, tenemos cómo responderle. Es por eso que yo todos los días digo que a mí me gusta dar la cara. Si hay algo que está mal hecho, pongo la cara y respondo. Pero hay que saber responder, porque cuando nosotros preguntamos como vecino, o desde el otro lado como funcionario, por ahí es importante saber que las cuentas del municipio son públicas. Cuando decimos que son públicas, cualquier vecino tiene que saber cuánta plata viene, cuánta plata va, cuánta plata se gasta en cada cosa. Porque es fundamental y hay que entender que esto no es una empresa privada, es del municipio y es de todo. Si al municipio le va bien, a todos nos va bien. Ahora, si al municipio gasta más la plata, perdemos plata que de los vecinos. ¿Sí? Entonces, hay que estructurar una plataforma digital para el municipio. Tenemos que hacer más, tenemos que tener un gobierno abierto de atención a los vecinos, tenemos que modernizar el estado municipal, con lo que hablamos anteriormente de los turneros, de todo lo que son los sistemas, la forma de pago. Hay que, no puede ser que el municipio tenga más de 100 millones de pesos de deuda, de accedencia para el vecino. ¿Qué significa eso? Que que aumente los impuestos, como aumentaron desde el año pasado a este año, no significa que el municipio vaya a recaudar más, porque la gente cada vez se le hace más complicado. El mínimo que se aumentó fue alrededor del 38%, y lo máximo, hay cuadras que se le ha aumentado un 97% del año pasado a este año. Entonces, sabiendo eso, hay familias que prácticamente no van a llegar a pagar el impuesto, porque sabemos que tienen otras prioridades, que tienen que comer, hay familias que no están llegando a comer, imagínate si van a pagar los impuestos. Entonces, tenemos que ser inteligentes y ser eficientes. Que uno aumente el impuesto no significa que se vaya a recaudar más del municipio. Y sabiendo que después de tantos años prescriben dicho impuesto, hay que ver cómo podemos trabajar y hacer que el municipio sea eficiente, puedan y sepan cómo se manejan los recursos municipales. Porque si existe alguna duda, hay que poder dar una explicación. Porque siempre hay que darle la cara a la realidad. Entonces, cuando uno dice darle la cara a la realidad, es darle respuesta cuando los vecinos tienen intriga. Y si alguien dice algo que no corresponde, también hay que saber responderle con las cosas como son, con las pruebas como corresponden. Es por eso que me quedó, me hubiera encantado poder hacer un debate, y que nos pudiéramos sacar las dudas de todos los vecinos de algunos temitos. Claramente, como lo dije anteriormente, los días anteriores, de dónde van los fondos municipales de los vecinos principalmente, para que nos quedemos todos tranquilos. Porque por ahí hay mucha gente que habla de un montón de cosas, pero si no tenemos dónde pedir informes, no tienen respuestas. O, por ejemplo, como dije el otro día, el balance de la fiesta del mani no lo firma nadie. Por ejemplo, el balance del municipio del año 2018 está firmado solamente por el intendente. Sabemos que todo balance lo tiene que firmar un contador, si no, no tiene validez. El contador es la persona que lleva adelante y que realiza dichos números, y que pone dichos números, ya sea la partida presupuestaria que sea. Pero bueno, son cosas que hay que modificar, que hay que trabajar. Y no lo hago en modo de crítica, y quiero dejar esto bien claro. A mí me gusta que las cosas sigan de frente, y me hubiera encantado que lo podamos hablar cara a cara junto con el intendente actual. Pero bueno, cada cual sabe las decisiones que toma, y desde mi punto de vista yo sé que después del 10 de diciembre las cosas van a ser totalmente más claras y mucho más transparentes, porque yo me le debo el vecino y yo quiero ser intendente de Hernando, pero por sobre todas las cosas me considero una persona que a mí no me va a cambiar la vida, y yo sé muy bien qué tipo de persona soy, y uno siempre, me gusta aclararlo, uno en la administración pública no puede venir para hacerse rico. En la administración pública uno viene para trabajar para el vecino. Uno trabaja, yo no discuto que tenga que cobrar un sueldo, pero sí viene para trabajar para el vecino, y no para llenarse los vecinos propios, o donde lo llegamos entonces. No lo hubo un modo de crítica, sino un modo de gradación.